Música El portaaviones Bus Jorge Washington CUN 73 de la Armada de los Estados Unidos se desplegará en el área de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos durante los próximos meses como parte del despliegue Suster Seas 2024 de las Fuerzas Navales del Sur de los Estados Unidos Cuarta Flota de los Estados Unidos El U-Sporter DDG-78, un destructor de misiles guiados de la clase Allen Burker y el USNS John Lenthal TAO-189, un petrolero de reabastecimiento de la clase Henry J. Kaiser tienen programado llevar a cabo ejercicios y operaciones en el mar con las Fuerzas Marítimas de Naciones Asociadas mientras circunnavegan en el continente de América del Sur South Earth Seas 2024 contará con intercambios de expertos y ofrecerá la oportunidad para que visitantes distinguidos de Naciones Asociadas observen de cerca las operaciones del portaaviones Se planean compromisos con Colombia, asimismo también con Argentina Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay con visitas a puertos previstas en Brasil, Chile y Perú South Earth Seas 2024 brindará la oportunidad de mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las Fuerzas Marítimas de Naciones Asociadas afirmó el contraadmirante Jim Aiken, comandante de la Fuerza Navales del Sur de los Estados Unidos Cuarta Flota de los Estados Unidos El portaaviones Jorge Washington es una de las piezas centrales de la Fuerza Navales de Estados Unidos En cualquier día dado, los marineros a bordo de un portaaviones y su bala aérea pueden ir a combate entrenados y equipados para una amplia gama de misiones Están listos para controlar el mar, realizar ataques y maniobrar a través del espectro electromagnético y del ciberespacio Ninguna otra fuerza naval cuenta con una gama y profundidad de capacidades de combate equivalentes Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las Fuerzas Militares de Colombia y otros países de la región No olvides seguirnos y dejarnos un buen like Hasta la próxima y que Dios los bendiga